a ver cuéntanos cómo es la historia del primero buenas noches al canal de la minicoco aquí está joel blanco acaba de ir de trabajar si le voy a contarle yo ayer comencé a trabajar con un amigo que llama ulises él me contrató ayer 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 comencé a trabajar hoy fue mi segundo día mañana será mi tercer día sábado mañana voy a trabajar hasta las 4 de la tarde el motivo que sólo me pero el duey solamente el duey pero algo cansado porque ayer no traje mucho a hoy si trabaja algo del estado porque tengo algo cansado y sólo mejor cambiar porque no me ponía porque el cuerpo lo no caliente no que primero hablaron con el jefe y ayer me dieron unos botines pequeños y los botines que me dieron me quedaron apretado y eran chiquitos 42 así que no tuve que ir a cambiar ahora tuve que en la mañana y los zapatos botines pero gracias a mí también me va a ir bien ahí gracias porque todos los portales eso mire allá andan los trabajadores trabajando mire lo que trabajan los portales mire lo que son del modo mire pero ahí estamos echándole ganas como como es el día a día y bueno ayer empezó y hoy como como es como empieza su mañana como empieza su mañana desde que se levanta bueno me levanto me baño me cambio tengo algo de la casa de a para acá porque me vamos caminando de ella porque esto viene la casa de ella vamos caminando hasta aquí al al parque amor a sapo que tengo que dar una vuelta y vengo algo algo de que algo cansado porque los buses de ahí vienen llenos los buses de la 43 la 4 vienen trufados lo que hago yo creo que me caminando mejor a regreso muy como ya para el bus me voy para la casa pero ahí estamos echándole ganas el amigo él que me consiguió él necesitaba necesitando gente pero como ya no quiere así que a mí me va a dejar fijo ya trabajando gracias a dios ahí va a tener seguro afp si estoy asegurado ya voy por llevar a ella al hospital ahí estoy yo voy a ganar quizás puedan dar ahí como casi los 300 480 por ganar y en qué parte de abril está usted bueno yo estoy trabajando en el área de arriba del morazán o sea esto es de arriba de la siguiente aquí arriba está la vuelta hoy hoy empezamos a rapar todo eso hoy 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 me tocó rapar esto me tocó limpiar ya la otra semana vamos a comer con la iglesia de la catedral ahí no va a tocar va a ser más cansada y van a ver más proyectos y va a seguir pintando todos los todos los que son así como estos portales por los de arriba y mire lo que están trabajando trabajan hasta las 10 de la noche 11 de la noche y como quizá los castigan porque no hace bien el trabajo de ahí por lo menos yo le estoy echando ganas porque ahí fue mi primer día y hoy es mi segundo día porque ayer no no pudo porque ayer toda una diligencia tuvo que atraer la cocina el tambo la red y la cámara otra casa ya no también en la vega y se atrasó y le tuvo que comprar venta de ella así que salió bien o tarde y le tuve que ser a dominar de mí y discúlpenme pero lo más hay me da para con almorzar porque mi esposa no me trajo comida no me lo guardo todo el mes que tuve que hacer comprar dos panes de frijoles y un ator me comí eso comí pero hoy hoy me trajo almuerzo de ella y después de y después de trabajar viene aquí a la venta ella dice que no me dio mucho pero como yo ya otro rato y te lo voy a vender de ahí pero cuando vengo cansado rendido porque domingo no voy a trabajar domingo lo voy a cansar porque me dijeron que trabajar hasta domingo y si trabaja domingo me van a pagar más voy a hacer más horas así que me siento bien porque yo estaba deseando que me dieran un trabajo fijo y llegan de todos ya se fijo ahí ahí voy a estar asegurado puede ser todo a pepe pero voy a echarle ganas y primero mi diosito vea mi dios que me dio un buen trabajo se lo agradezco a mi esposa vea que como me fue pero ahí la vamos a estar echando ganas ahorita siento que el hombro me hace pero así se lo trabajo porque la cosa cuando uno llega viejo a los 40 años ayer estuvo hablando con señores yo la cosa usted tiene que trabajar o el meterle duro yo es que usted es un buen trabajador y me gusta como trabaja me dice lo admiro como trabaja usted m y eso es lo que usted me gusta y de ahí va a echarse una bailarita pero estoy ahí trabajando no pueden llegar los youtuber que me agravar porque como como el jefe como él es bien delicado él es como él es como arquitecto el ingeniero él no anda nos anda cuidando y nos anda guardando anda viendo nosotros que es lo que estamos haciendo porque él no supervisando pues él anda viendo que es como hacemos nosotros trabajos andamos así para arriba para abajo porque él bien sabe pues pero dice que le gusta el como trabajo yo dice tiene que ser un buen trabajador de mente yo creo que quizás en noviembre diciembre primero de media me van a dar un premio lo voy a ganar no porque voy a ser el mejor trabajador cada vez a mí me dice uno ya mira a los 40 años uno al final no siente uno como al tiempo pero tengo que echarle ganas tengo 38 años yo aguantar 39 no importa la edad pero siempre tengo que echarle ganas porque ya uno llega una edad al final uno dice no por eso por eso hay mayoría de jóvenes que hay bichos no quieren trabajar hay señores que ya están jubilados pero ellos ya trabajaron yo por lo menos necesito trabajar porque cuántos años imagínense que cuando vivía en guatemala cuántos años vivía yo ya se trabajaba estudiaba a los 12 a los 12 13 años como a los 12 años empezó a trabajar estudiar trabajar y estudiar las dos cosas y me ponía a acarrear leña el trabajo casero pero como hoy que estamos aquí estamos en el parque libertad porque estamos aquí trabajando ya estoy gracias a dios yo siempre voy a seguir bailando siempre voy a estar dando entrevistas a quien sea yo no me no me molesto pero hoy ya soy librador para que me van a mí me complica porque por la venta yo no puedo andar la venta porque había un dolor de espalda porque como no puedo cargar la cosa porque me hice daño entonces me dio que no cargar la muchacha no puede usar cargas no puedo usar mucha venta yo porque es el dolor de espalda cuando tuve el último niño el varón lo que puede hacer es estar en un lugar y venderlo siempre voy a vender la venta porque la señora de la venta de la silla de italia la señora que está en españa así que nosotros apoyamos a ella por atilio gómez y vendiendo y a mí me daño a medio de la mucha fuerza por su columna por la columna que me aguanto por eso que a él manda a vender porque yo me quedo aquí está porque no va a tener por tanto me paro si a veces veo que que cuando tuve el niño me dio empatito y eso agarra dolor de espalda y cómo se siente con el trabajo de joel ahora que está emocionado porque así nadie lo critica porque hay olvidado que este hombre que no trabaja sólo la casa hoy le decía que adiós que él tiene su trabajadito así nos vamos a ayudar unos a otros él está alegre porque dice que ahora usted va a pasar sus consultas en aseguro si pero cuando le diga al doctor vaya al puro ya está asegurado tiene que asegurarse a él porque no está contento porque usted va asegurada como esposa y como hace con los almuerzos a qué hora le prepara ayer no me cae porque no puede además el primer día bien acomodarse me comió bastante ya ahora hay para ganar cosas comiendo comida y le traje a él bien contento si que bueno que bueno y me alegra que ambos se están echando la mano porque así tiene que ser ambos se están echando la mano pero no yo si lo veo lo veo con bastante motivación o sea que sale más temprano de la casa hoy yo le doy para cárcel pero como él ya sabe por qué no se viene del bus mucho tráfico lo que pasa que sí más que a esta hora a esta hora a las seis y media vienen lleno los buses el hijo de ella se va caminando aparte ya es no más trabajo y yo que vengo de quitar de allá hasta acá a ver el trabajo no 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 ya casi pero mañana va a venir ¡Hola! ¡Gracias! 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 ¿Está trabajando? ¿Qué río donde vive? ¡Esta niña! ¿Hasta dónde te has subido? ¡Hasta arriba! ¿Todo eso hemos pinchado? ¡Gracias! ¡Túlces! Y ese es el baño donde yo me cambio ahí ¡Y ahora seguimos allá! ¡Ahora seguimos allá! ¡Ahora seguimos ahora! ¡Ahora trabaja ahí! ¡Allá en el otro! ¡Allá pintamos! ¡Túlces! ¡Aquí ha pintado esto aquí! ¿Y vas a pintar catedral? ¡Sí! ¡La catedral! ¡Y falta pintar esto! ¡Ok! ¡Túlces! ¡Aquí estoy trabajando! ¡Aquí están los lazos! ¡Anda estoy pintando todo esto! ¡Vamos a pintar la catedral! ¡Toda esa! ¡Falta aquella! ¡Esa! ¡Faltan todo aquello! ¡Porque todos nos han puesto a pintar eso! ¡Después de esa! ¡Vamos a pintar aquella! ¡Pero eso la otra semana! ¡Va a haber trabajo para toda la semana! ¡Pero yo sé que el primero Dios me va a ir bien! ¡Y Dios me va a bendecir! ¡Con mi trabajo que tengo! ¡Y así voy a ganar! ¡Voy a ganar bien! ¡Así que gracias para todos! ¡Y bendiciones! ¡Apóyan a Mini Coco! ¡Aquí está Joel! ¡Y puede decir mucho! ¡Gracias! ¡Gracias!